La esposa del exmilitar cesarense detenido en Haití, sindicado de ser uno de los responsables del asesinato del presidente haitiano, asegura que la empresa que lo contrató lo engañó, al igual que a varios colombianos. Y durante el día jueves hablamos todo el día, hasta las cinco y media de la tarde, que de ahí no tengo más noticias de él, no tengo un mensaje de él en el celular, no audio nada porque hablábamos, era por medio de llamadas. Hasta ayer que aparece un anuncio donde ellos sí viajaron allá, sí él está allá porque hay un video que está rodando por el FEI, donde él sí aparece detenido, pero pues hasta el momento no hemos sabido nada de él. Que todo se haga justicia y que ellos no tienen nada que ver porque si es una persona intachable es esa también, porque igual él no tiene nada que ver con eso, con lo que le están implicando. Él quería un mejor futuro para nosotros, pero lo que es, pues llevárselo por allá. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.